Samantha Hola mi amor ¿Qué está pasando? Teo Hay algunas cosas que quiero contarte No quiero que me cuentes nada Teo ¿Vendrías a recostarte conmigo? No Estoy tratando de entender que mi hermano quiere ser ahora mi hermana Ahora si necesito tomar algo Exacto Yo siempre supe que era mujer Nacida en el cuerpo de un hombre No me digas que es una elección Es quien soy ¿Y por qué nunca dijiste nada? Siempre amé a mamá más que a mí mismo Ella no lo hubiera entendido Lo hubiera sufrido mucho Y yo no hubiera podido vivir con eso Mira yo me pude haber hecho la imagen de papá para... Para sobrevivir Pero tú te hiciste para darle la contra Dime, ¿qué clase de libertad es esa? Claro... Me imagino Sí, está... está tranquila ¿Quieres hablar un plato con ella? Me estoy cagando de miedo Elena... No sé si podré cumplir con... Con las expectativas Para... Para... Para el trabajo Para todo lo demás No tengas miedo, mi niña Conseguiste lo que querías ¿O te arrepientes? Porque cariño... Ya no hay vuelta atrás Porque no podemos aguantarnos nosotros mismos Imagínese que estemos todos juntos Difícil Sé que chocamos mucho Personalmente... A veces me irritan más de lo que creo posible Sé lo difícil que iba a ser para ti Pero eres la persona más importante en mi vida Y si... Necesitas tiempo... Espacio... Yo estoy dispuesto a dártelo No... Solo no te alejes mucho... Solo no te alejes mucho... Te necesito a mi lado... Te necesito a mi lado... ¿A dónde irás? No te alejes... ¿Nasigamente se les explica...? Gracias por ver el video.